Andale, está grabando Estamos aquí en el partido de la ITSA Las Dragonas, ¿contra quiénes? Cimarronas Vamos a ver a la ITSA Entrevista ya a los señores Ya quedó para siempre A ver Maldonado Vamos a la ITSA No, no podemos No podemos meternos hasta allá No, está todavía no, está en el juego ¡Lista! ¡Te estamos grabando! Para que salgas en la tele ¡Devuélcate de perdida! ¡Ensúciate! Vamos por allá, por la orilla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!